La vida se disfruta más con los ojos cerrados. Coca-Cola, siente el sabor. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a Bailando por un Sueño. ¡Baila! ¡Arriba los corazones! ¡Ah, Jimena Salser! ¡Qué noche la que tenemos preparada para todos ustedes hoy día! ¡Es imperdible el programa! Así que acomódense, estén, pero con todas las energías bien puestas porque hoy sí que se le viene un programa. A ustedes, señoras, a ustedes, señoritas, por favor, estén mejor que nunca alerta. Chiflele a la vecina, a la tía, a la que está en el patio, la que va a comprar algo a la venta, llámela y dígale que se venda urgente junto a usted frente a la tele porque hoy día tenemos no solamente el estreno de un nuevo ritmo, que es el ritmo chicha, que por primera vez en la historia de Bailando por un Sueño participa. La cumbia chicha esta noche es el ritmo oficial. Si no, porque además tenemos un invitado especial con todas sus letras, un invitado internacional. Así es, un invitado de lujo. Además de que muchas de ustedes van a estar felices de poder verlo, su sueño hecho realidad. Muchas ni esperaban o no sabían de que se encontraba en la ciudad hasta que nosotros se los presentamos aquí en la ciudad. Y en un ratito le vamos a decir quién es, pero antes vamos a saludar a nuestro jurado. Por eso les pido un fuerte aplauso para el señor Sixto Anolasco. Sixto, buenas noches. Buenas noches Bolivia, buenas noches a todo el mundo. La verdad que hoy emocionadísimo porque ya ganó la barba. El pirata barba azul. Ganó la barba azul. Comenzamos a preguntarle a las personas que qué color querían la barba. Que la querían verde. Me dijeron que me pintara hasta la huipala. Me decía, pero pintara de diferentes colores como la huipala. El problema del azul es que no se nota realmente. Es que todavía porque está recientita, pero mira. Es más, cuando lo saludé a Sixto antes de salir al aire me dijo, por si acaso mi barba es azul. Está recientita. A mí me había dado cuenta, pero sí con las luces se ve y se nota. Bien, Sixto. Y mientras más se vaya lavando, más se va votando. Y contentísimo con presentarles parte de la colección que va para el Men's Fashion Week. Esto es parte de lo que estamos haciendo para el otoño, para que los hombres tengamos muy buenas cosas que ponernos. Muy bien, gracias, Sixto. Saludamos ahora a nuestra diva hermosa, divina, como siempre con ustedes, Verónica Lalarrié. ¿Eh, Berito? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué linda que está. Muchas gracias. ¿Todo bien, Berito? Todo bien. Te extrañamos siempre. Yo los extraño también. De verdad, pero bueno, por suerte te tenemos. No sabes cómo me hacen falta. Por suerte te tenemos aquí con nosotros. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a saludar a la muralla china, al sensei, con ustedes, Chichi. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Carlitos. Ymena. Todo el mundo. ¿Cómo le va, Chichi? Yo sigo amarillo, por si acaso. No me he teñido. No, no se teñió nada. ¿Te sale barba, Chichi? Es que no tiene que teñirse. ¿Te sale barba? No me crece. No me crece. Me sale un poquito acá, así. Como de pel... Voy a hacer... Cuando se elijo, como la película. La famosa barba china. Algún día lo vamos a intentar. Bueno, gracias, Chichi. Y saludamos ahora al señor Mariano de la Cana. Hola, Mariano. Hola, Carlos. Hola, Jime. Hola, Bolivia. Hola, Tribuna. Bueno, bien. Contento de comenzar un nuevo ritmo, así que veremos cómo sale esto. Muchas gracias. Viene tranquilo este ritmo igual. Bueno, y desde La Paz nos acompaña Carmen Salinas. Un aplauso para Carmencita. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, hola, hermosos. ¿Cómo están? Buenas noches. Todos de azul, parece. Yo con las pestañas azules, haciendo juego. Ah, las pestañas azules. Mi querido amigo Sixto. No nos damos cuenta desde acá, pero bueno, gracias por acompañarnos. Bien, Carmencita. ¿Sabe qué, Carmen? Me da pena que no esté aquí con nosotros. Usted que no esté sentadita porque lo estuviera disfrutando así como lo voy a disfrutar yo y van a disfrutar muchas. Porque ahora sí les vamos a hablar de este artista invitado, un poco de su trayectoria. Atención, él es modelo e imagen de varias marcas reconocidas a nivel mundial. Actor de telenovela, de cine, de teatro, última película en Hollywood. Resident Evil, que lo van a ver y la cron. O sea que estamos hablando de que tenemos a un actor de Hollywood. Él fue protagonista de reconocidas novelas como Sortilegio, Cuidado con el Ángel, Triunfo del Amor y muchas más. Además, también participó en el baile porque sabe mover muy bien las caderas. Estuvo en Dancing with the Stars, donde ocupó tercer lugar. ¿Lo vamos a presentar? Pero... Ay, sí. Por favor, Carlitos. Ya está aquí. Ya está aquí en el estudio. Pero antes, antes, vamos a ver una nota que nos resume mucho más la vida de William Levy. Adelante. Uno de los hombres más sexys del mundo del espectáculo llega a Bailando por un Sueño. Se trata de William Levy, el protagonista de innumerables telenovelas como Sortilegio, Cuidado con el Ángel y Triunfo del Amor. Considerado el hombre más sexy por la revista People en español, logró cautivar no solo la pantalla chica, sino también el mundo del teatro y el cine, jodeándose con estrellas de Hollywood en su reciente participación de la saga de Resident Evil. Fue algo, obviamente inesperado, nunca me lo imaginé, pero siempre lo desee, porque siempre desee ese parte de algo como esto, entonces hay que agradecerle mucho a Dios por el regalo de Navidad. Además, fue protagonista del videoclip Estoy en Ti de la reconocida cantante Jennifer López, donde dejó ver sus atributos, algo que le valió miles de fans en todo el mundo. Cabe destacar que el actor cubano lleva el ritmo en la sangre, ya que se desenvuelve muy bien en la pista, demostrando sus mejores pasos en Dancing with the Stars. No cabe duda que William Leddy es el hombre de la mirada angelical y sonrisa encantadora, que a su paso cosecha éxitos y miles de seguidoras. Y esta noche se convierte en el invitado especial de Bailando por un Sueño. Señoras y señores, con ustedes, William Leddy. ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡William Leddy! ¡Qué gusto verte! William, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor. Vamos a compartir un momento. ¡Guau! Nunca, 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 en ninguno de los programas, estoy, bueno, trabajando por primera temporada, he visto a tantas mujeres, pero han salido de todas partes, ni sabía que trabajaban en miles de cosas. Así, hay gente. Por aquí, por todos los rincones, William Leddy. De administración, de comercial. ¿Cómo despertás pasiones? ¡Oh, guau! ¡Guau! No, para mí es un placer estar acá en Bolivia con ustedes, con toda la gente de Bolivia. Contesta a mujeres bellas de acá, en un programa como este, que es tan alegre para el público. Yo soy una persona alegre, me gusta reírme, así que espero que nos ríamos bastante hoy. ¡Vamos a reírme! Antes que nada, antes que nada, dejame agradecerte a nombre de nuestra producción, a nombre de la Red 1, y obviamente de todo el país, que te des un momento para compartir con nosotros. De verdad que es un verdadero placer poder compartir con vos. Bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que la gente quiere saber de William Leddy. Todo lo que debe querer saber. ¿Qué quiere saber, chica? ¡Todo! ¡Todo! Pues vamos a conversar con él. Hablarte, bueno, estuve en la mañana haciéndole entrevista, conversando un poquito, y de verdad que es una persona muy sencilla, muy abierta a poder hablar de absolutamente todo. Está en su momento. William Leddy es su momento porque lo hemos visto crecer desde telenovelas, películas, lo hemos visto bailar, pero ahora realmente es el artista más importante latino para nosotras, las bolivianas es así, te lo hemos nombrado y me aseguro de que todas las latinoamericanas también. ¿Cómo te sentiste de trabajar nuevamente en Hollywood en este tipo de películas? Mira, es una cosa que la verdad uno a veces sueña con tener, ve el sueño un poco lejano, porque yo nací en Cuba, me creé en Cuba y era la verdad casi imposible salir del país. Y una vez que logras llegar acá, bueno, a Estados Unidos, tienes todas las oportunidades en tus manos, ¿no? Entonces depende de ti. Y cuando un ser humano que le han limitado todo en la vida, le dan de momento todas las oportunidades sobre la mesa, uno se quiere comer el mundo. La verdad que sí, uno se quiere comer el mundo, ¿no? Y si aquí nada es imposible, ¿no? Ya me dieron la oportunidad, ahora lo voy a hacer. Y de ahí, bueno, seguir mis sueños con todo gusto, la verdad, con todas ganas de estar adelante, de sacar adelante a mi familia. Hoy en día encontrarme trabajando en un mercado americano como lo es el Hollywood y representar a los latinos para mí es una gran responsabilidad. No lo tomo como un regalo, no lo tomo como ya la hice, al contrario, es una gran responsabilidad que tengo con todos los latinos de dejarnos bien, de dejarnos, dejar el nombre bien en alto, ¿no? Y que de mi trabajo y de los demás que están en el mercado ahorita americano trabajando se sigan abriendo puertas para los demás que vienen. Oye, William, yo te quiero preguntar algo. En tu carrera has tenido muchísimos logros, ¿sí? ¿Cuál fue el logro más importante? Y la pregunta no solamente es esa, sino ¿cómo lo festejaste el momento que te dijeron, viejo, el contrato es tuyo o vas a ser el protagonista de esto? ¿Cuál fue tu reacción inmediata? Porque uno está cruzando, luego de decir que salga, que salga, que salga, y de repente cuando salió, hubo un click en tu carrera que te llevó a lo más alto, que vos nos dirás cuál fue. Pero cuando salió, ¿qué pasó en la vida privada, en ese momento con vos mismo? Bueno, yo te diría que como todo en la vida, a veces lo más importante y lo que más tú deseas es cuando se rompe el hielo, ¿no? Me acuerdo cuando era modelo, hace como 14 años atrás, 15 años atrás, y deseadaba ser actor. Y entonces yo fui a Los Ángeles, estudié, me preparé un año y medio, casi dos años, estudié cine, inglés, y el primer casting que hice en Miami, lo hice y a los tres días más o menos, si no recuerdo bien, me llamó mi manager y me dijo, oye, fuiste elegido para la primera novela que vas a hacer. Ese fue como el momento donde yo dije, wow, o sea, yo sentí que el hielo lo había ya. Se rompió el hielo y que era el comienzo de una nueva vida para mí. ¿Y qué hiciste cuando te dijo eso? ¿Qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Saltaste? ¿Zapateaste? ¿Qué hiciste? Yo iba, de hecho, de hecho no pude hacer casi nada, porque iba en el carro con varios, yo terminaba un trabajo de modelaje en Calle Wesson, en Florida, Miami, y estaba de regreso a mi casa, con todo el mundo, los modelos, todo el mundo ahí, y no pude casi celebrar, estaba como que callado, no podía decirle nada, nadie nadie entendía lo que iba a hacer, todos eran americanos, y yo como que... Grito, festejo, ¿qué hago? Una cosa dentro que... Pero como que algo íntimo, o sea, súper guardado ahí, esas ganas de celebrar hasta que llegué a casa y lo hice, ¿no? Pero yo creo que yo soy de las personas, la verdad, que ya no me paro de sorprender con cada cosa que la vida me da. Día a día me voy sorprendiendo, día a día me pongo alegre por cada cosa que Dios me regala, lo disfruto al máximo, vivo mi vida intensamente, yo creo que eso es muy importante. Bien, ahora tengo otra pregunta interesante. ¿Qué tan difícil es? Bueno, sé que tu segunda lengua es el inglés, pero vamos a ser sinceros, hacer películas en inglés no debe ser lo mismo que hacerlas en español, cuesta, no, ¿cómo se integra uno? Bueno, yo vivo en Estados Unidos 22 años, como que al principio me costaba mucho trabajo con el inglés, hoy en día me siento un poquito más familiarizado con la lengua americana. Pero el acento en las películas, ¿te limita? O sea, ¿te limitan y te dicen, puede ser bien latino o te marcan? Mira, la verdad que he tenido una experiencia, digamos, muy bella, porque he encontrado en los americanos que les gusta el acento de nosotros, al contrario, a veces... William, te voy a decir algo. A cualquiera le gusta tu acento, tu pinta, tu cara, todo. Díganse y no, chicas. Todo. Lo hace muy bien. Sí es divino, William Levy, por favor. Qué linda primera. Bueno, quiero preguntarte, William, el motivo específico de tu visita a Bolivia, que por cierto le gusta a todo el mundo. Sí, Carlos, venimos acá para presentar nuestra nueva fraganza conésica llamada Magnat Select. Mi gente, Magnat Select es una fraganza que está dedicada a todo hombre que vive la vida intensamente. En complicidad con la pareja que ama. Yo creo que es muy importante eso. Eso es algo que a mí me encanta, tener complicidad con alguien. Es algo que yo quería. Mira, yo en lo personal cuando me decido ser parte de algo, lo decido porque ya lo estudié, ya lo vi de todas las formas, y me sentía seguro de que iba a ser un éxito, me sentía seguro que iba a darle al público algo bueno. Porque de por medio hay una credibilidad que tengo yo con el público, ¿no? Y no quiero que eso nunca se vaya a echar a perder, porque para mí eso es muy importante, ¿no? Darle a mi público algo que de verdad les guste. Entonces, decidimos hacer algo que identificar a todo hombre que sea así. Una fraganza que le dé un premio, que sea una identidad para todo hombre que sea así, que le guste vivir la vida intensamente, que comparta su vida de esa forma con la persona que ama, que tenga todo el tiempo sorpresas, que sea una persona inesperada, que no sepa esperar nada de él. Perfecto. William, antes de pasar a lo que viene, porque ahora viene un desafío, que habla justamente, la fraganza habla de un desafío, y ahora nosotros vamos a hacer uno para que vos nos ayudes a decidir algunas cosas. Te voy a hacer una última pregunta que me parece fundamental, porque como bien vos decís, tenés un público muy fiel y mucha gente que te sigue. Para nosotros los bolivianos tener una figura de una trayectoria tan increíble, llegar a Hollywood y todo eso, un latino tan importante mundialmente, es importante y me gustaría que le digas a toda la gente o a todos los chicos que a lo mejor están en ese momento en el que vos te encontrabas en el carro con tus compañeros volviendo a casa y que estaban jugándose la vida o buscando su sueño. ¿Qué consejo les podrías dar a todas esas personas que quieren llegar a tocar el cielo con las manos? Primero que nada les digo que no se pueden sentir avergonzados de la situación en que están, eso es primero que todo, tenés que sentirte orgulloso en qué estás, en qué momento estás, en qué situación estás, porque de eso aprendemos mucho. Yo creo que estar en esa situación difícil deberíamos de vernos como personas afortunadas, de aprender cosas que quizás otras personas nunca van a aprender y nunca van a valorar. De ahí agarrar fuerzas obviamente para seguir tus sueños, nunca darte por vencido, vas a encontrar muchas puertas cerradas, depende de ti si las quieres abrir o no. Yo creo que Dios nos pone pruebas en la vida, Dios todo el tiempo nos pone una prueba para ver cuánto de verdad queremos ese éxito. Depende de nosotros demostrarle a Dios cuánto de verdad lo queremos y cuánto de verdad lo merecemos. Buenísimo, muchas gracias. Hay que agradecer por supuesto a Essica, porque gracias a Essica es que lo tenemos aquí con nosotros y con la fragancia Magnacelente que van a poder encontrarla y está espectacular la fragancia. Yo le traigo una a Carlos, se la traigo una a Carlos. Sí, le traigo una a Carlos. No está la fragancia, la tengo por ahí. Muchas gracias. Ahora nos la vamos a pasar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Ah, a él le gusta salir en la tele. Porque me dijeron que Carlos le guste ver, la vi intensamente, no sé si es verdad o mentira. Magnacelente. Perfecto. Venga, muy bueno. Es espectacular, Carlito. Ya sabes, cuando lo tengas en el coche y no sé si tienes novia o no. No, esposa. Estoy casado, tengo dos hermosos hijos, así que en complicidad con mi esposa. En complicidad con tu esposa. Va a disfrutar mucho también. Pero como Carlitos es un hombre de desafío, vos sos un hombre de desafío. Nosotros esta noche vamos a tener un desafío que queremos comentarte. Cuéntame. Quiero desafiarte a bailar la amba... No, mentira. Mentira, mentira. No, vamos a tener un desafío en el cual vos vas a ser el jurado principal, vas a dar la devolución, porque sabemos que, obviamente, como buen cubano bailás muy bien la salsa, has estado además en un certamen muy importante mundialmente de baile y vas a tener todo para poder calificar a estas dos parejas que van a bailar salsa. Además, que las dos parejas son los mejores bailarines del país que te vamos a estar presentando, en el staff que tenemos acá en la red 1, por supuesto. ¿Cómo decir quién gana entonces? Como buen cubano nos lo dirás. Nos vas a decir cómo bailan la salsa. Te vamos a invitar a nuestro mesón del jurado y yo voy a aprovechar para presentarte a nuestro jurado. Por aquí, por favor, el señor Sixto Nolasco, Verónica Larrié, que ya la conociste esta mañana. Ahí está Chichi Kim y también Mariano de la Canal, así que adelante, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Yo voy a dejar acá mi perfume. Te cuento algo. Mariano, bueno, al que acabas de saludar, ahora que me viene, cada uno de ellos, bueno, Avero la conoció hoy, Sixto Nolasco, que seguramente en Miami lo ha debido de ver. Mariano de la Canal es uno de nuestros jurados más polémicos que existe. Y tienes una pregunta para vos, pero no te asustes. Es que el asustado soy yo, en realidad. Puede resultar cualquier cosa esa pregunta, pero adelante. Bueno, no, primero te quería agradecer por haber venido a este programa. Y bueno, tenés un presente muy exitoso, ¿no es cierto? Y te quería preguntar por tu futuro, porque ayer Marcelo Tinelli justamente tuiteó en su cuenta y te invitó a participar en el Bailando por un Sueño de Argentina, que bueno, es el programa más visto a nivel Latinoamérica. Entonces mi pregunta es, ¿irías a bailar a lo de Tinelli? ¿Tenés ganas? Bueno, ganas de bailar aunque me faltan, porque uno la pasa muy bien, pero el tiempo de ir a estar ahí dedicado al programa no voy a poder. Pero me encantaría ir, obviamente, compartir con él, con su gente, con su público y conocer a Argentina, que tengo muchos deseos de conocerlo. Y sí, es muy lindo. No conocés a Argentina, por lo que decís, pero sí conocés Bolivia porque esta es la segunda vez que estás acá, gracias a Éxica, así que una vez más le agradecemos. Y no va a ser la última, Dios quiera. Te pregunto, ¿qué te parece? Esperemos que no sea la última, por favor. Esperemos que no sea la última. ¿Qué te parece nuestro país? Decime así un dato, mirá, me encantó la salteña, un plato típico, la comida, un lugar, un clima. ¿Qué es lo que más te gustó? Más que todo eso, me encanta que la gente me parece muy caribeña, me parece muy alegre, como nosotros los caribeños, muy contentos, muy felices, y además me gusta como las mujeres se vistan acá, se vistan súper elegantes, están al tanto de cada detalle, el aretico, las cosas, todo, mucha producción. Me gusta, me gusta. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Vamos a presentarles a las dos parejas que van a bailar, y yo los voy a nombrar, entra a nuestra pista Daniela Suárez y Carlos Leaños, aplausos para ellos, y también Erika Roca y Jerko Soleto. Vamos a estar viéndolos a continuación, cada uno de ellos nos van a mostrar este desafío, y bueno, me imagino que se han puesto a practicar, porque se pone difícil la situación. Se pone difícil. Aquí solamente va a evaluar William Levy, y tiene como pareja, en la hoja que tenés ahí, pareja número uno y pareja número dos. Después nos dirás para vos quién será el ganador. No te preocupes que nadie se va a molestar de él. No, claro, no se va al empate. Así que bueno, baila primero Daniela Suárez y Carlos Leaños, así que se ponen en sus posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!